Ahora con nuestra señal, el presidente encargado del país, Juan Guaidó, participó en el tercer encuentro zonal que se realiza en Venezuela, esta vez lo hizo en Valencia, Estado Carabobo, ocho integrantes, ocho regiones estuvieron representadas en esta actividad y al finalizar ofreció declaraciones a los medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que dijo. Miren, lo primero es significar el momento que está atravesando Venezuela. Vivimos una emergencia humanitaria compleja sin precedentes, vemos como hoy maestros siguen protestando por la insuficiencia de lo que ellos llamaron aumentos, no tuvieron ni siquiera la vergüenza de hacerlo en primera persona, sino por redes y por un tercero denunciar un elemento. No podemos seguir permitiendo que nuestra gente se vaya. Hoy tenemos una mayoría expresada, no solamente en las calles, expresada en el Parlamento Nacional, sino que para atender, insisto, y aproximar una solución a la crisis en este país. Hoy de lo que estamos hablando es de que estamos en emergencia y debemos solucionar lo que está pasando en Venezuela. No en vano el 22 y 23 los maestros van a protesta, van a huelga. No en vano lo convocaron también las enfermeras del 30. No en vano desde el Estado Zulia invocan por solidaridad del pueblo de Venezuela. Ahora también sabemos que todo ese ejercicio de mayoría, de fuerza hoy para el pueblo de Venezuela es necesario para nosotros generar la presión y lograr un cambio en nuestro país. Sí depende de nosotros y por eso desde las reivindicaciones propias de cada sector, desde cada uno de los venezolanos que hoy quieren cambiar, hemos decidido, si bien los profesores, las enfermeras, las universidades, el Zulia están convocando desde su espacio, la intención es que el 16 nos encontremos todos, todos los venezolanos en la reivindicación de todos, en la solución para todos, que pasa por la implementación de una estrategia que implementamos a la redundancia, a principios de año, y que tendrá su expresión más importante cuando logremos el cambio en el país. En días recientes en el sector de educación y salud, inició un conjunto de protestas para exigir mejoras en sus condiciones de calidad de vida. El mandatario encargado aprovechó la oportunidad para dar su respaldo en las próximas acciones. Que esa noble lucha que están llevando los maestros no es para tener un mejor sueldo. Padres y representantes, el 22 y 23 han convocado huelga a los maestros. Vamos a acompañar a los maestros, vamos a acompañar a las justas reivindicaciones del pueblo de Venezuela. No están solos, es nuestra lucha también, y nos ponemos con ustedes, al lado, y donde así lo decían. Y el 24 vamos a la calle a protestar, a dignificar al Zulia, a todos los estados, a todas las regiones, que hoy no se arrodillan, que hoy no van a lograr vencer. Salir el 30 con las enfermeras y luego salir todos juntos, todos juntos a movilizar, a levantar a este país por nuestras reivindicaciones, por nuestra dignidad, por nuestra normalidad, por nuestro futuro, por nuestro reencuentro, por nuestra familia.